Listo, ya Listo, muy bien El día de hoy nos toca hacer reforzamiento parte 1 Acuérdense que la clase de recuperación De la semana pasada está en dos partes La parte número 1 lo hicimos el día de ayer Y la parte número 2 lo vamos a ver el día viernes Tiene que estar correlativo En ese caso vamos a ver lo que es el reforzamiento parte 1 Muy bien, vamos a comenzar Vamos a ver cuándo están con la cámara encendida Solamente veo una persona con la cámara encendida A lo demás se les pide que por favor encienda la cámara Muy bien, número 1 dice Resuelve X menos 1 sobre 2 menos X quintos es igual a 3 menos X más 3 sobre 4 Lo que estamos haciendo es justamente reforzar Desde el curso de álgebra durante todo el trimestre Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente Muy bien, vamos a empezar a operar esto de ahí Cuando tengo ecuaciones de ese tipo Nosotros tenemos que saber operarlo de manera adecuada Hay varias formas Como se lo dije, hay varias formas de resolver un ejercicio como eso Como ese de ahí Listo, vamos a ver Tenemos acá X menos 1 X menos 1 Sobre 2 Menos X quintos Este es igual a 3 Que lo voy a colocar como 3 sobre 1 Y para qué voy a hacer eso Para poder operarlo Y acá tenemos X más 3 También pueden usar el método del triángulo Como quieran Hay varias formas de poder resolver ese tipo de ejercicios Muy bien Usamos la happy face O sea, la carita feliz Para poder resolver esto de acá Tengan cuidado con los signos Es lo único que se les pide en ese tipo de casos Solamente cuidado con los signos Cuidado con los signos Listo Estamos colocando todas las condiciones necesarias Para poder resolverlo Listo Operemos 5 por X menos 1 Multiplicamos 5 por X menos 1 ¿Cuánto me daría? Si multiplico 5 por X menos 1 ¿Qué obtengo? 5 por X Sería 5X menos 5 Sería 5X menos 1 por 5 es 5 Menos 2 por X 2X En el denominador 2 por 5 10 Ya está Muy bien Obtenemos eso Y hemos usado Y hemos usado la happy face La carita feliz Para poder resolver esto de acá 5 por X menos 1 sería 5 por X 5X Menos 5 por 1 es 5 Menos 2 por X 2X Entre 2 por 5 es 10 Acá operamos de la misma forma 3 por 4 3 por 4 ¿Cuánto es? 3 por 4 me da 12 1 por X más 3 Pero con negativo Ese negativo Le va a afectar a todo 1 por X 1 por X X negativo Sería menos X Menos por más Menos 1 por 3 ¿Cuánto es? 1 por 3 es 3 En el denominador 1 por 4 Me da 4 Listo Vamos a operar esto 5X menos 2X ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 5X menos 2X? 3X menos 5 Entre 10 Ahora en el otro lado tenemos 12 menos 3 ¿Cuánto es? 9 Muy bien 9 menos X Todo sobre 4 Listo Podemos hacer varias cosas aquí Podemos simplificar Podemos operar lo cruzado Vamos a operar lo cruzado Y al final simplificamos todo Operamos cruzado Acá también Operamos cruzado Muy bien Vamos a multiplicar ¿Cuánto es 4 por 3X menos 5? A ver ¿Quién me dice? 2X menos 20 Correcto Muy bien 2X menos 20 ¿Y esto es igual a cuánto? 90 menos 90 menos 10X Ya está Ahora lo que hacemos es Las X para un lado Los números para el otro lado Tenemos 12X Tenemos 12X El 10X que está con menos Lo paso con más Más 10X Y el 20 que estaba con más Con menos, perdón Lo paso con más Muy bien ¿Cuánto sale? 12X más 10X 22X 22X Muy bien 90 Más 110 Perdón 90 más 20 ¿Cuánto es? Finalmente El 22 pasa a dividir ¿Cuánto vale X? 110 Entre 22 ¿Cuánto? 5 Muy bien Por ahí escuché la respuesta Correcto La respuesta ¿Cuánto es? 5 X Es igual a cuánto? A 5 Y esa sería la respuesta A nuestro ejercicio ¿No? 110 Entre 22 Me da 5 Como se dieron cuenta El procedimiento Es sencillo Tienen que ustedes Saber Cómo trabajar Las fracciones Y ya lo hemos visto ¿No? Miren con tranquilidad Usamos la carita feliz Aquí Acá también Luego de eso O Bueno Operamos Hicimos producto cruzado Y de ahí Las X para el lado izquierdo Los números para el lado derecho Y obtuvimos finalmente Que X nos da 5 Muy bien ¿Hay alguna pregunta Sobre la solución De la número 1? ¿Alguna pregunta? Por ahora Muy bien Por ahora Número 2 Me dice En el sistema De ecuaciones Y me dan Esa ecuación El sistema Tiene como conjunto De solución 2,3 Hallar A más B Muy bien Si me dice a mí Que el sistema Tiene como conjunto De solución 2,3 Entonces mira Conjunto De solución Pasemos Es 2,3 ¿Qué significa eso? Significa De que X Es la primera componente O sea X vale 2 Y Y Vale 3 Nada más Eso es lo que Tienes que hacer Cuando te dan Ese tipo de datos Lo que tienes que hacer Es eso ¿No? X es igual a 2 Y es igual a 3 Y lo vas a reemplazar ¿Dónde? En el sistema Que estás viendo En ese sistema De ahí Vamos a reemplazar En ese sistema Que están observando Ustedes Vamos a reemplazarlo A ver Aquí vamos A X A X ¿Cuánto vale X? X vale 2 Mira Le estamos reemplazando Menos B Y ¿Cuánto vale Y? Vale 3 Y esto es igual a cuánto? A menos 4 Listo Vamos a operar Eso de ahí Al operar esto Que vamos a obtener Mira Como aquí Bueno 2 por A O A por 2 Es 2A 2A Menos B por 3 Es 3B Y esto es igual A menos 4 Muy bien Acá tenemos ya nuestra Primera ecuación Definida Ya tenemos acá Nuestra primera ecuación Definida Vamos a cambiarle de color Voy a ponerle Verde Igual va a funcionar Para el otro Igual va a funcionar Para el otro Vamos a ver No quiere copiar Muy bien En el otro es 2A 2 menos A Perdón 2 menos A X Más Perdón 3 menos B Y Y esto es igual A 5 Muy bien Tenemos Esto de acá Lo reemplazamos Luego Decimos Luego Reemplazamos Aquí Lo vamos a reemplazar Aquí El valor de X Y el valor de Y X vale 2 Y vale 3 X vale 2 Y vale 3 Muy bien Vamos a poner eso Ahí Listo Vamos a operar esto Muy bien Usando distributiva 1 Y 2 O sea En cualquier caso Vas a tener que hallar A y B O sea De todas maneras Porque es de lo que te están pidiendo ¿No? Usando el método que quieras Pero lo importante es Dejarlo despejado Muy bien Voy a preguntar ¿A cuánto es igual 2 por 2 menos A ¿A cuánto es igual 2 por 2 menos A? 4 menos 2 A Muy bien 4 menos 2 A Más ¿A cuánto es igual 3 por 3 Menos B? 9 menos 3 B Y eso es igual ¿A cuánto? A 5 Muy bien Vamos a hacer lo siguiente Este 2 A Negativo Y ese 3 B Negativo Lo voy a pasar Al otro lado Y voy a obtener 9 más 4 ¿Cuánto es? 9 más 4 es 13 El 5 que está con más ¿Cómo pasa al otro lado? Con menos Muy bien Menos 5 ¿Esto es igual a cuánto? Y todos ellos Pasan al otro lado Con signo cambiado 2 A 2 A más 3 B Ya está Ya tenemos nuestro resultado Muy bien Acá tenemos nuestra segunda ecuación Ah, falta todavía La última partecita 13 menos 5 Me da 8 Es igual a 2 A Más 3 B Y ahora sí Ya tenemos nuestras dos ecuaciones Tenemos nuestras dos ecuaciones Aquí La primera ecuación Es Le voy a colocar 1 Y a la segunda ecuación Le voy a colocar 2 ¿Va a ser importante? Sí Porque vamos a reemplazar Listo Muy bien Ahora me va a quedar Mi sistema Ya definido Me va a quedar Mi sistema Ya definido Vamos a escribir Las dos ecuaciones Veamos Muy bien Y en el otro Ahora sí Muy bien Vamos a tener acá Las dos ecuaciones Solamente en esta de acá La número 2 Le voy a cambiar el orden Porque se puede cambiar el orden Porque es una igualdad No hay ningún problema Solamente para que tenga sentido Muy bien ¿Qué podemos calcular De esas dos? Si lo sumamos en vertical A ver Si sumamos en vertical ¿Qué vamos a obtener? A ver Vamos a sumar en vertical A ver ¿Qué obtenemos? Muy bien Si sumamos en vertical ¿Qué obtenemos? A ver 2A Más 2A ¿Es igual a cuánto? 4A ¿No? A ver Vamos a ver Si podemos hacerle Un poquitito más Sería 4A Muy bien Muy bien Si sumamos Menos 3B Más 3B ¿Qué se hace? Como estoy sumando Menos 3B Más 3B Como son iguales Con signos diferentes Lo elimino ¿Me va a quedar cuánto? 0 ¿Y esto es igual a cuánto? Menos 4 más 8 ¿Cuánto es? 4 Finalmente ¿Cuánto vale A? El 4 pasa a dividir ¿Cuánto vale A? 1 Muy bien A vale 1 Listo A vale 1 Ya está Ya tenemos El primer resultado A es igual A 1 A es igual A 1 Me falta ahora B ¿Dónde lo voy a Reemplazar? Lo voy a reemplazar En cualquiera De las dos ¿Dónde creen Que es más fácil Calcular el valor De B? ¿En la primera Ecuación O en la segunda? ¿Cuál? ¿Cuál eligen? ¿La primera ecuación O la segunda? Digan pues ¿En cuál se ve más facilita? ¿En la primera O en la segunda? En la primera Hay un negativo ahí Pero bueno No sé Está bien Lo que su compañero Ha dicho Puede ser en la primera Yo prefiero la segunda ¿Y saben por qué? Porque todo es positivo Se ve un poquito Más fácil Pero también Si reemplazan En la primera También le va a salir A ver En la segunda ecuación ¿Qué tenemos? 8 es igual A 2A Más 3B Ya está Eso es lo que tenemos En la número 2 En la segunda ecuación Ahí es donde Estamos reemplazando En la segunda ecuación Muy bien ¿Pero cuánto vale A? A vale 1 ¿No? Voy a colocarlo A es igual a 1 De color rojo Lo voy a poner Así Ya está A es igual a 1 Finalmente ¿Qué tenemos? A ver 8 es igual 2 por 1 ¿Cuánto es? 2 por 1 2 es 2 Ya El 2 pasa a restar 8 menos 2 ¿Cuánto me da? 6 Es igual a 3B ¿Sí? Mira Acá tengo 2 Pasa a restar 8 menos 2 es 6 Muy bien 6 es igual a 3B ¿Cuánto vale B? 2 B Vale 2 Muy bien B Vale 2 Escribimos por acá Luego B Es igual A 2 Y ya tenemos Ya tenemos todo Me están pidiendo La suma de ellos ¿No? De esos dos valores Luego Me están diciendo Finalmente Vamos finalmente A más B Es igual a cuánto? Sería 1 más 2 Y eso es igual 3 Y ese sería El resultado De mi ejercicio ¿No? Finalmente El resultado Es 3 Como se dieron cuenta Sistema de ecuaciones No es complicado Sino Es operativo Que es muy diferente A que sea complicado Finalmente A más B Me da 3 Muy bien ¿Hay alguna pregunta Sobre la solución Antes de continuar? Cuando te dan El conjunto solución Ya tienes el valor De X Y el valor de Y Lo reemplazas Y formas Dos ecuaciones Resuelves Tu sistema Como está acá Lo hemos resuelto El sistema ¿Qué hicimos? ¿Cuál es el objetivo De resolver Un sistema de ecuaciones? El objetivo De resolver Un sistema De ecuaciones Es de que Una de las dos letras Se vaya Y mi objetivo Fue cumplido ¿Por qué? Porque se fue la B Y con eso Pude calcular A Y con ese valor de A Lo reemplazo En cualquiera De las dos ecuaciones Antes mencionadas Y obtenemos El valor de B Si lo reemplazo En la 1 También me sale Pero voy a tener Que operar un poquito más Eso sería todo ¿Alguna pregunta? No Dice Vamos a ver Siguiente pregunta Me dice Luego de efectuar Se obtiene eso Hallar N Muy bien Acá lo que tenemos Que usar Es la propiedad Del zapito Para hacer esto Tenemos que usar La propiedad Del zapito Y como es eso De la propiedad Del zapito Van a darse cuenta Ahora Para usar La propiedad Del zapito Se requiere Lo siguiente Voy a escribir Todo el enunciado Que está ahí ¿Es justo y necesario Que lo escriba? ¿De verdad que sí? Acá es Raíz cúbica ¿De quién? De x al cuadrado Raíz cuarta De x a la quinta Y finalmente x a la menos 5 Ya La propiedad Del zapito Hace Lo siguiente Van a observar Y ahí ya tengo La raíz ahí definida Todo eso Todo normal Esto va a ser Igual a lo siguiente Primer lugar Voy a tener Las tres raíces Juntas Eso es lo que me dice ¿Cuál es? La raíz cúbica ¿Qué más? La raíz cuarta ¿Y qué más? La raíz cuadrada La raíz cuadrada Ajá Las tres juntitas Mira La raíz cúbica La raíz cuarta Y la raíz cuadrada Y ahora ¿Qué es lo que se hace? Ya Primero Dejo tal como está El x a la quinta Ese que está dentro De todas las raíces Ese lo dejo ahí Tal como está X a la menos cinco Ya está Ya está Y ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir Voy a escribir Los otros ¿Pero qué van a hacer? Este x a la quinta Va a entrar ¿Sí? Va a entrar Al radicando interior Y es x cuadrado También Pero cuando entran No entran gratis Tienen que pagar Su peaje ¿Y cuál es su peaje? Por ejemplo Cuando tengo raíz cuadrada Se supone Se supone Que ese número De aquí Es dos Yo creo que eso es claro ¿No? El número de aquí Es dos El número de ahí Es dos El número de ahí Es dos Muy bien Entonces Primero vamos a ver acá El que está más cerquita El x a la quinta Para que este x a la quinta Entre Tiene que Pagar su peaje ¿Y cómo hace para pagar su peaje? Sus exponentes Se multiplican O sea escribo X elevado a la cinco Multiplicado por dos Eso es lo que se hace X a la menos cinco Correcto El otro X a la quinta Mira Es x a la quinta Para que Para que pueda entrar Paga su peaje Y su peaje será Multiplicarse por dos Su exponente O sea X a la cinco Por dos Muy bien Y ahora Profesor ¿Y el x cuadrado? ¿Qué hace? El x cuadrado Para que pueda entrar Tiene que pasar Por doble peaje Primer peaje La raíz cuadrada Cuarta O sea este cuatro Y el segundo peaje Es el dos Y para que pueda pasar Tiene que pagar los dos peajes ¿Qué significa? Que se va a multiplicar Por cuatro Y por dos O sea X es igual a ¿Cuánto? Dos Multiplicado Por el primer peaje ¿Cuál es? Cuatro Después Segundo peaje ¿Cuál es? Dos ¿Ya vieron? Entonces Eso es lo que se tiene que hacer Para usar la propiedad Del sapito ¿Si? ¿Cuál es mi objetivo? Hacer que todos Los exponentes Que se encuentran Fuera de la raíz Entren Hacia la parte Más este Más Metida Aunque se me fue a decirlo ¿No? La parte más metida Ahí está justamente Nuestro objetivo En este problema ¿No? Usando la propiedad Del sapo Listo Y después de usar esto Profe ¿Qué hacemos? Muy bien Vamos a Vamos a desarrollarlo ¿No? Ya todo está listo Ya hemos conseguido Y ahora tenemos que usar Propiedades que nosotros Conocemos Vamos a ver Esto es igual a que Les hago una pregunta Les hago una pregunta Si yo tengo 3 Tengo 4 Y acá se supone Que tengo 2 ¿Si? Se supone que tengo 2 Porque cuando no aparece nada Se va a suponer Que es el 2 Porque es raíz cuadrada ¿Si? Se va a suponer Que acá es 2 ¿Qué se van a hacer Todos estos números? O estos índices ¿Qué se van a hacer? Cuando tengo raíz de raíz de raíz Juntitos ¿Qué se van a hacer? ¿Qué operación? Se van a Multiplicar Se van a multiplicar Muy bien Se va a multiplicar 3 por 4 por 2 3 por 4 12 12 por 2 ¿Cuánto es? Gracias 12 por 2 ¿Cuánto es? 20 4 Muy bien Vamos a ver Y ahora vamos a escribir Todos los rollos Que están ahí Vamos a ponerle Todos los rollos Pongámosle Todos los rollos Listo Escribimos X a la menos 5 Luego X 5 por 2 ¿Cuánto es? Gracias 5 por 2 10 Luego X 2 por 4 Por 2 ¿Cuánto es eso? Ajá 16 Correcto Muy bien Y ahora Vamos a usar Propiedades De la potenciación Usamos Propiedades De la potenciación Muy bien Vamos a ver Que propiedades Ya está Muy bien ¿Qué pasa con los exponentes? Si abajo se multiplican ¿Qué pasa con los exponentes? Gracias Si abajo se multiplican ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman La multiplicación va ligada Con la suma Si las bases se multiplican Los exponentes se suman A ver Sumemos Menos 5 Más 10 Más 16 ¿Cuánto sale todo eso? ¿Quién me dice? 21 Correcto 21 21 Listo Solamente vamos a hacerle algo chiquitito Nada más Vamos a simplificarlo Después de que yo lo tenía reducido Mira Todo ese monstruo se convirtió en esto Nada más Le vamos a sacar Tercia Tercia de 21 ¿Cuánto es? 7 Ya está Tercia de 21 Es 7 Luego Tercia de 24 ¿Cuánto es? 8 8 Muy bien Ya está Entonces ¿Qué nos va a quedar acá al final? Nos va a quedar Raíz octava De x A la 7 Muy bien Pero ahí no acabó el problema Ahí todavía no acaba el problema Ya muy bien Raíz octava De x a la 7 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 Ya Muy bien Todo chévere Todo normal Todo ok Listo Muy bien Pero si yo miro lo que me piden a mí A mí me están pidiendo esto ¿No? Me están diciendo esto Profesor Pero acá aparece 8 Y acá es 40 ¿Qué hago yo? ¿Saben lo que se puede hacer? Ustedes saben que se puede simplificar ¿No? Ya Se puede simplificar Pero también se puede agregar Y es algo que a veces la gente No lo usa mucho ¿Cómo es eso? ¿Se puede agregar? Sí Se puede agregar Y como acá tengo 40 Y acá solamente hay 8 8 ¿Por qué número te da 40? Gracias 8 ¿Por cuánto te da 40? 8 ¿Por? 8 8 Muy bien 8 Muy bien 8 Muy bien Y acá le colocamos 8 8 8 8 Y entonces Si acá multiplico por 5 Al otro lado Al otro también lo multiplico por 5 Y miren Oh Ahí está Ya hemos multiplicado Y profe, ¿se puede hacer eso? Si, tú puedes simplificar O puedes agregar Si quieres ¿Y por qué lo estoy agregando? Lo estoy agregando para darle la forma del problema No sé si ustedes se pueden dar cuenta acá La forma del problema Eso es lo que estoy haciendo Darle la forma del problema Y ahora ¿Qué vamos a obtener? 8 por 5 40 Y acá tengo X 7 por 5 35 Muy bien Pero miren Esto de acá Es igual a la que está de color morado ¿No? Claro Porque a esta forma se quiere llegar Muy bien Miren a lo que se quiere llegar Ya conseguí que sean iguales Y ahora solamente cuestión de identificar ¿No? 3 3 N-1 Quiero que ustedes observen La raíz es igual a acá Raíz de 40 Raíz de 40 X X Por lo tanto Por identificación El 35 El 35 de acá Tiene que ser igual ¿A quién? Al 3 N-1 Porque se está diciendo Que va a tener esa forma El 35 Va a ser igual ¿A quién? Al 3 N-1 Entonces Mira Como ya logré Que las raíces Tengan el mismo índice Que es 40-40 Es el mismo X Los exponentes de acá Tienen que ser iguales Porque tenemos que darle esta forma ¿No? Entonces El 35 de acá Tiene que ser igual A 3 N-1 Y escribo lo siguiente 3 N-1 Es igual a 35 Luego El 1 que está con menos ¿Cómo pasa al otro lado? ¿Cuánto saldría esa suma? Muy bien 36 El 3 pasa a dividir ¿Cuánto vale N? N Es igual a 12 Y se acabó Y eso sería todo Con respecto A nuestro ejercicio N Es igual a cuánto? A 12 Sería la letra D Usando la propiedad El sapito Y haciendo Cosas Que son interesantes ¿Se puede simplificar? Sí ¿También se puede agregar? Sí ¿Para qué? Para darle la forma Del problema que te están pidiendo Muy bien ¿Hay alguna pregunta Sobre la solución Antes de continuar? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ya Muy bien ¿Qué es eso? Me dice Y a la Y Es igual a la R Más nueve Más nueve Más tres a la nueve Menos dos R Menos dos elevado a tres R Sobre nueve al cubo Profe ¿Y eso cómo se puede hacer? Ahorita lo vamos a ver Se van a dar cuenta Que no es difícil Por ahora Y esto profe Vamos a ver Vamos a ir con calma ¿Sí? La matemática Tiene que hacerlo con calma Si te desesperas Pierdes Así es Sencillamente El que se desespera Pierde matemática Entonces lo que tenemos que hacer Primero Analizar lo que está acá Progresó Pero está elevado a la Y Y un tres Y esto Y tal Ya Parece todo difícil Parece difícil Pero no lo es Ya verán ustedes Que no Muy bien Voy a escribirlo otra vez Dirán Profe Pero eso se ve difícil ¿No? Se van a dar cuenta Ahorita Que no Es tan difícil Ya está Miren Ya está Muy bien Quisiera que me digan A cuándo es igual Ocho En potencia ¿Qué me dice? Ocho En potencia Es igual ¿A cuánto? Dos al cubo Muy bien Dos al cubo ¿Correcto? Muy bien Y ahora Propiedad de la potenciación Listo muchachos Volviendo de receso Continuamos Resolviendo Nuestro ejercicio ¿De acuerdo? Entonces Vamos a un receso